La institución Sol Radiante de Pachascucho Para Inversiones Osorio Un abrazo a Luzmero Osorio Esteban Seguimos bailando y gozando de lo lindo ¡Viva! ¡Viva! El Español Flandín del Vestón ¡Gurria! ¡Gurria! ¡Gus! 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 ¡Eso! Nacimos para amarnos tanto a Villa Marcos y la señora del Varias y lo va a ser ¿Qué tal Rosa de las Gojiritas? ¡Esa huertecita baña! ¡El guateado! ¡Ahora! Abro permiso ¡Echale, échale! ¡Echale! y continuamos con toda la familia turantera el día de hoy señoras y señores impresionante